Ya comenzó el evento principal gente, el de las 6 escuelas de Sumeru Y en esta ocasión vamos en busca de la verdad Ey ey ey, aguántame tantito Antes de comenzar, loco, deja tu like en el video Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas del contenido Y de aquí yo me encargo de que te vayas con una buena cantidad de protogemas Para tu próximo personaje favorito Y bueno raza, ya nos leímos la historia Ya hicimos las preguntas debidas Así que toca responder este último acertijo Así que ahí le van las respuestas En la pregunta número 1 hay que escoger la opción 1 Cada persona se llevó el cupón, ok? En la pregunta número 2, opción 3 Todas se llevaron su cupón Y en la pregunta número 3, la opción 1 Porque la persona que se llevó el cupón se lo llevó justo con la caja Y ahí tenemos las respuestas al tercer puzzle La tercera historia de este mini evento Ya la última gente, la última Ahora sí sacamos todas las recompensas Todas las protogemas que es a lo que vinimos Espero que les hayan servido mis guías Si es así, dejen un like, suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en próximos videos Adiós ¿Qué es eso? Adiós Adiós